Buenas tardes, muchas gracias por asistir al taller de fotografía para emprendimientos organizado por la Fundación Ciudad Mujer. Yo soy Juan José Martínez, soy estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y voy a ser quien les esté ayudando el día de hoy con este taller de fotografía. Un momento que empiezo a compartir la presentación. Bueno, creo que ahí se ve la presentación. Empezamos, a ver. Este taller va dirigido obviamente a los emprendedores, pues, ¿no? Es para darles una serie de consejos o de tips sobre cómo mejorar sus fotografías sin necesidad de tener un equipo profesional o cámaras profesionales o luces profesionales o este tipo de cosas, ¿no? Que simplemente con la ayuda de nuestro teléfono celular, que hoy en día los teléfonos tienen unas muy buenas cámaras, o si son unos teléfonos de una gama un poco más baja, darles ciertos consejos que nos pueden ayudar para mejorar la calidad de la fotografía. ¿Por qué es importante saber el tema este de las fotografías dentro de los emprendimientos? Porque cuando una persona va a comprar un producto, lo primero que hace es, dice, ok, necesito un perfume. Y entra a Instagram tal vez o a Internet y busca perfumes. Y tal vez se tope con nuestra página de Instagram o de Facebook. Y si las fotografías que tenemos ahí son de calidad, representan muy bien el producto que estamos vendiendo, seguramente a este posible consumidor lo vamos a traer y nos va a comprar, pues, va a ser nuestro cliente. Para esto vamos a ver los puntos básicos de la fotografía, para saber algo de encuadre, de iluminación, que es lo cual es muy importante para hacer fotos, un poco de fondos y unos tips finales sobre, tips básicos finales sobre la fotografía y también sobre edición. Empezamos entonces con el primer tema, que es lo más básico en fotografía, que es el encuadre. El encuadre no es más que delimitar muy bien la zona que vamos a fotografiar. Pongo un ejemplo, tenemos una mesa con muchos objetos, una mesa con muchas frutas, supongamos, pero nosotros vamos a delimitar una cierta zona donde vamos a hacer la foto. Por ejemplo, la zona donde están las naranjas, lo pongo como ejemplo. Y esa es la zona que tenemos delimitada para hacer la foto. Dentro del encuadre tenemos esto que se llama ley de tercios, que son las cuadrículas y los puntos que vemos aquí en la pantalla. Lo ideal es que al nosotros hacer una foto, los objetos que nosotros consideremos relevantes o que les vamos a dar un mayor realce, estén colocados en alguno de estos puntos que vemos ahí. Esta opción de las cuadrículas la tienen todas las cámaras fotográficas de los teléfonos, simplemente se meten a los ajustes y la activan si es que no la tienen activada. Esto, aparte de servirnos para cuadrar bien la foto dentro de la ley de tercios, nos sirve también para generar una línea horizonte. Podemos, si tenemos una mesa, por ejemplo, con algunos objetos dentro de la mesa y queremos que los objetos queden perfectos en una línea recta, con estas líneas nos podemos ayudar para generar esa línea de horizonte y que quede perfectamente recto. También quiero aclarar, vale aclarar, que no necesariamente debemos cumplir siempre la ley de tercios, porque muchas veces necesitamos que el objeto que nosotros vamos a fotografiar esté justo en el centro del encuadre. Entonces, en ese punto no se va a cumplir, obviamente, la ley de tercios, porque el objeto no va a estar en uno de los puntos que ya mencioné, pero en general la composición va a estar bien. Depende de la composición que nosotros queramos, ¿no? La que nos sirva más. Aquí tenemos ejemplos del encuadre ya con la ley de tercios aplicada. Si ven en la fotografía de la izquierda que tiene el vaso, el vaso está posicionado en uno de los puntos de la ley de tercios, por lo cual es el objeto que tiene mayor peso visual en imagen. De uno, cuando vemos la imagen, nuestros ojos se dirigen hacia ese vaso. Y los objetos adicionales, como es el vaso que está atrás, no se encuentran, aparte de que se encuentra desenfocado y no se lo ve completo, no está dentro de los puntos, por lo tanto, no genera tanto peso visual. Así, de igual manera, la foto de la derecha, en la que nos muestra el sánduche puesto en uno de los puntos de la ley de tercios, y los objetos que acompañan a este sánduche como complementos, están desenfocados en la parte de atrás, si vemos que la tasa sí está puesta en uno de los puntos, pero al estar hacia atrás y estar desenfocado, no genera peso visual tanto como el sánduche, ¿no? Bueno, el siguiente punto importante que debemos saber a la hora de fotografiar es conocer los ángulos. La idea no es que se aprendan al pie de la letra el nombre de los ángulos, pero sí saber exactamente para qué nos puede servir cada ángulo. Tenemos cinco ángulos básicos, que son el cenital, el cual se hace colocando la cámara por encima del objeto que vayamos a fotografiar, totalmente por encima de un ángulo recto. Este ángulo nos sirve para generar una composición un poco más grande, que el encuadre sea un poco más amplio y captar más detalles dentro de la composición. Obviamente sin hacer que el objeto principal o el producto principal pierda el protagonismo, ¿no? El ángulo picado es muy parecido al cenital, simplemente que tiene una leve inclinación hacia un lado, y de igual manera tomo las fotos desde arriba, pero con una leve inclinación. También el sentido de este ángulo es muy parecido al cenital, captar un poco más de amplitud dentro de la composición y así tener un poco más de detalles dentro de la fotografía, ¿no? El ángulo normal es el típico ángulo que captamos siempre. Coges la cámara y le tomas la foto a lo que tengas al frente. Este se puede usar para cualquier tipo de composición, no específicamente como el cenital o como el picado, que nos ayuda a tener una composición un poco más amplia, sino este se puede usar para tomar una foto de un objeto cercano y no dejar tanto espacio a los lados, o al revés, lo puedes poner un poco más lejos y dejar un poco más espacio a los lados. No es que tiene alguna implicación. Luego tenemos el ángulo contrapicado, que es todo lo contrario del ángulo picado. Se utiliza para tomar imágenes con un ángulo en diagonal desde abajo. Este ángulo es importantísimo cuando tenemos un objeto que no es de gran tamaño y queremos un ejemplo de eso. Este ángulo, por ejemplo, lo usan cuando toman fotos de comida y quieren que la comida se vea más grande de lo que en verdad es, o cuando toman fotos de frascos o de botellas y quieren que se vea más grande de lo que en realidad es. Estos cuatro ángulos, cenital, picado, normal y contrapicado, son los principales que vamos a utilizar en las fotos para productos. Luego tenemos el nadir, que es todo lo contrario del cenital, se utiliza poniendo la cámara desde abajo del objeto, pero este en realidad no lo vamos a usar para nada, porque necesitaríamos una superficie transparente, y no, la verdad es que para fotografía de producto no aplica mucho este ángulo. Pero también es valero que lo conozcan junto a los otros ángulos, ¿no? Tenemos aquí ejemplos de los ángulos, en la foto de la izquierda del vaso, vemos un ángulo normal, que obviamente está de frente al vaso, y como les dije al principio lo del encuadre, no importa que esta foto no esté encuadrada en uno de los puntos de la ley de tercios, porque quieren dar a notar solamente el vaso, entonces lo ponen en el centro de la fotografía. La foto que está al lado, que es del mismo objeto, está en un ángulo cenital, lo usan, como les digo, para abrir un poco más la toma, captan un poco más de detalles, se ve algo de la cuchara, ponen unas hojas en los platos. Nuevamente, la foto de las galletas que tenemos más a la derecha, también están captadas en un ángulo cenital, y aquí se nota más lo que les comentaba de abrir más la toma, para captar más detalles de la composición. Vemos que el plato de galletas, con las dos galletas, está colocado en uno de los puntos de la ley de tercios, aquí se está aplicada la ley, y es, por ende, el objeto que más peso visual tiene, o sea, el objeto al que nuestros ojos se van a dirigir primero. Aquí vemos ejemplos del ángulo contrapicado, como les decía, este ángulo se usa para hacer que los objetos que no son de gran tamaño, se vean de gran tamaño, como por ejemplo la botella de Coca-Cola, que tenemos a la izquierda, que es una de las botellas pequeñas de Coca-Cola, pero al ponerlo en este ángulo, la vemos como una botella grande, ¿no? Como les dije, este ángulo también lo usan para hacer fotografías de comida. Pasamos al tema de la iluminación, la iluminación es lo más importante en fotografía, es lo básico, si no hay iluminación, no va a haber una foto, no, una buena foto. Podemos tener la mejor cámara del mundo, el mejor equipo en cuanto a cámaras, si no hay una buena iluminación, no vamos a tener una imagen de calidad. Y así igualmente al contrario, podemos tener tal vez una cámara que no sea de las mejores, o un teléfono que no tenga una resolución en su cámara, pero si tenemos una muy buena iluminación, si sabemos manejar la iluminación, o ayudarnos con la iluminación, nuestra foto de calidad. dentro de la iluminación manejamos iluminación cálida y fría. La iluminación cálida es la que vemos a la izquierda de la fotografía, que es una iluminación que tiende a tener tonos más amarillos. Lo recomendable para la fotografía de producto, que es lo que vamos a hacer, que es donde queremos que los colores que vamos a fotografiar sean los reales, los verdaderos que tiene nuestro perfume, o el juguete que vayamos a vender, o la joyería, o la comida, lo ideal es que los colores sean los que son. Es por esto que lo más recomendable para este tipo de fotografía es la iluminación que no es cálida, la un poco más fría, que es blanca, la iluminación blanca. A continuación les pongo un ejemplo de esta iluminación. Aquí vemos, en el lado izquierdo tenemos iluminación cálida, que es amarilla, y en el lado derecho tenemos la iluminación blanca, un poco más fría. Si vemos en el lado izquierdo, la iluminación cálida cambia totalmente la tonalidad de toda la fotografía, por ende cambia la tonalidad de los objetos que están en la fotografía, se ve todo muy amarillo, las frutas, la pared, los cuadros, las flores, todo se ve amarillo, y eso en realidad se puede arreglar en edición, pero es mejor hacer todo el trabajo dentro de la producción de la fotografía, para que luego en la parte de edición, simplemente hacer pequeños retoques, y no tener que volver a componer la iluminación, a componer el encuadre, entonces es mejor dentro del trabajo de la producción de la fotografía, realizar toda la mayor parte del trabajo. Del lado derecho, vemos obviamente la diferencia de las dos imágenes, del lado derecho tenemos una iluminación blanca, tirando un poco más a iluminación fría, y se representan perfectamente los colores de la fruta, de las flores y de los cuadros de atrás, entonces como les digo, esto es importantísimo, tener claro que la iluminación que nos va a servir a nosotros, para hacer fotografía, y para representar perfectamente los colores que tienen nuestros productos, es la iluminación blanca o fría. Dentro de la iluminación, nos podemos ayudar con iluminación natural y con iluminación artificial. Vamos primero con la iluminación natural. La iluminación natural es simplemente la luz del sol, es la iluminación que la naturaleza nos provee. Entonces, para poder manejar la iluminación natural, que es un elemento que obviamente está afuera, y no lo podemos controlar nosotros, sino que tenemos que esperar un buen momento de iluminación, para poder aprovechar y hacer nuestra fotografía, nos debemos colocar en un lugar con una ventana amplia, donde entre una buena cantidad de luz, y nosotros mismos ir colocando el producto que vayamos a fotografiar en un ángulo que no nos genere tantas sombras, porque siempre la luz natural nos va a generar una sombra muy dura. ¿Qué quiere decir una sombra muy dura? Es una sombra oscura. No sé si lo vemos en la fotografía de la derecha, si es que lo pueden alcanzar a ver, la sombra que se genera del shampoo, o de la crema, de la botella que está ahí, es una sombra muy dura, se ve muchísima sombra. Esto se puede corregir con iluminación artificial, que es lo que ya vamos a ver después. Lo que quiero que se den cuenta es que, realmente, solamente con una iluminación natural y con la luz del sol, se pueden hacer unas muy buenas fotografías, teniendo en cuenta cómo se maneja la... cómo gestionamos nosotros la luz, ¿no? Pasamos ahora a la iluminación artificial. Para la iluminación artificial vamos a necesitar dos lámparas, o dos fuentes de luz, mejor dicho, porque no es necesario que sean estas lámparas que vemos aquí, porque hoy en día los teléfonos emiten una luz suficientemente fuerte para poder ayudarnos y hacer una buena fotografía. Para esto es importante volver al tema de la luz cálida y la luz fría y tener en cuenta que los dos teléfonos con los que nos vamos a ayudar para gestionar este tipo de iluminación deben tener la misma tonalidad de luz. No podemos coger un teléfono que tenga una linterna con una luz cálida y coger un teléfono que tenga una linterna con una luz fría porque ambas luces van a chocar y a la hora de iluminar el producto y hacer la fotografía no se va a ver bien. Van a quedar sombras raras, luego en edición va a ser un problema componerlo. Entonces debemos buscar dos fuentes de luz que tengan la misma tonalidad. En este caso, en los dos, tenemos dos lámparas que emiten luz blanca. Si se dan cuenta, frente a las luces hay una especie de difusor. Este difusor es facilito hacerlo. Compran, o si tienen en la casa, papel manteca o papel de calcar, pueden coger una hoja de ese papel ponerlo a una distancia de unos 20 centímetros de la fuente de luz que en este caso, que les comento, va a ser el celular y esto va a hacer el trabajo de difusor. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz se va a ampliar un poco más y no va a ser tan fuerte y directa hacia el producto que vayamos a fotografiar. Entonces, para gestionar la luz artificial repito lo que vamos a necesitar. Obviamente, el producto que vayamos a fotografiar dos fuentes de luz que pueden ser dos teléfonos como ya les dije, con la misma tonalidad de luz y dos difusores. Los difusores facilito los pueden hacer con un pedazo de papel manteca manteniendo a una distancia prudencial de 20 centímetros entre la fuente de luz y el difusor. Bueno, aquí mezclamos un poco el tema de la iluminación pasando ya al fondo que le vamos a dar a nuestra fotografía, o sea, sobre el fondo sobre el que vamos a poner nuestro producto. Esto es separar en dos partes. La primera que es la fotografía que es un poco más para catálogo. No sé si se han dado cuenta que en los catálogos siempre que vemos una fotografía está sobre un fondo blanco o sobre un fondo liso de un solo color, un fondo llano. Este es el ejemplo que vemos aquí. En esta fotografía que vemos se ha hecho una especie de mini estudio en el cual se usó cinta adhesiva para pegar el papelógrafo o la cartulina que genera todo el set de la fotografía. Como les digo, una cartulina grande para tener donde poner los objetos. Si es que nuestro objeto es como en esta fotografía que es de colores un poco fuertes como el azul y el rojo que está ahí, lo más recomendable es tener un fondo claro como el blanco que vemos ahí. Por el contrario, si nuestro producto o el objeto que vamos a fotografiar es de un color más claro, lo recomendable es poner un fondo oscuro. Siempre buscando el contraste entre nuestro producto y entre el fondo. Y obviamente buscar que los colores de nuestro producto sean los colores que destaquen contra el fondo. No al revés. No que el fondo destaque contra el color de nuestros productos porque probablemente la mayor atención se la va a llevar el fondo y nuestro producto va a perder un poco de atención, ¿no? Bueno, en esta foto que ven aquí, aparte de lo que ya les mencioné, la cinta, el papelógrafo de cartulina, están usando también algo que se llama foam board o una cartulina gruesa, que es lo que vemos en el punto 4. Esa cartulina o ese pedazo de cartón con una hoja blanca o del color del fondo, en este caso es blanco, lo que hace es que encierra nuestro producto dentro del miniset que hemos armado. ¿Esto para qué? Primero, por el tema de la luz, para hacer que esto sea una especie de rebotador de luz. Es decir, que la luz rebote un poco ahí y le dé un poco a nuestro producto para suavizar las sombras. Y por otro lado, también se usa para efectos de cerrar un poco el encuadre, pues, ¿no? Tomar la fotografía y que todo esté dentro del encuadre blanco en este caso y que no nos quede un espacio de pared afuera o alguna cosa que no querramos que quede en nuestra fotografía. También podemos ver que en este caso están usando una iluminación natural, una iluminación de ventana y en este caso usan una especie de difusor para la luz natural. ¿Esto por qué pasa? Porque pueden haber ocasiones en las que estemos usando luz natural, pero la luz sea demasiado fuerte y como les dije, nos está generando, y como les dije, la luz natural usualmente nos genera sombras más duras. Entonces, ponemos este difusor que de igual manera puede ser de papel manteca o de papel de calcar, como les había comentado en el tema de la iluminación artificial, y vamos a ver que notablemente las sombras van a disminuir. Va a entrar una cantidad de luz un poco menor, obviamente, va a estar como, va a estar, por decirlo, filtrada la luz y la cantidad de sombras que nos va a generar va a ser menor. Tenemos otro ejemplo de fotografía de catálogo, como les decía, como ven, es muy fácil, con dos pedazos de cartulina, cuatro, que son del tamaño de una hoja, si es que es un producto pequeño, y con la ayuda, en este caso, de iluminación artificial, vamos a poder conseguir un resultado profesional. Tenemos otro ejemplo de fondos, como ven, nuevamente es tan sencillo como una cortina de un solo color con iluminación nuevamente y se toma la foto, en este caso, la persona que tomó esta fotografía le agregó el detalle de la mano queriendo alcanzar los zapatos, eso ya, en eso ya también influye un poco más la creatividad de cada persona, ¿no? De igual que esta foto como les mencioné anteriormente la iluminación está en una iluminación más cálida, pero en estas fotos está así porque el producto que se está mostrando tiende a eso, por ejemplo, del lado izquierdo vemos que los zapatos que se tienen tienen unos cactus, entonces siempre como que relacionamos el cactus con el desierto y el sol y estas cosas y por eso es que la iluminación es así y del otro lado tenemos este shampoo que es de canela y de naranja y por eso se usa este tipo de iluminación, ¿no? Pasemos a hablar del fondo de cada fotografía, en la fotografía de los zapatos vemos que los han puesto en el centro de la composición y que han acompañado los zapatos, los objetos complementarios al zapato, vemos que al fondo tenemos cactus obviamente debido a que a que los zapatos muestran un cactus en su diseño y algo de madera, pues, ¿no? Esto también tenía concordancia con el color de los zapatos. Es importantísimo que los objetos complementarios que vayamos a usar para complementar valia la redundancia en nuestros productos en una fotografía sean acordes al producto que vayamos a mostrar. Por ejemplo, nuevamente vamos a este otro ejemplo, tenemos el shampoo que tiene canela y naranja y por eso han colocado aquí estos pedacitos de canela que al fondo está naranja. Es decir, estos objetos complementarios tienen concordancia con el producto que estamos mostrando, no es de colocar un objeto cualquiera porque pensamos que se ve bonito, no. Es de buscar los objetos que realmente concuerden con el producto que vamos a mostrar. Aquí tenemos otro ejemplo de fondos. Vemos que este es una especie de perfume pequeño acompañado de pedazos de frutas, entonces intuyo yo que este perfume tiene aromas frutales. porque es lo que nos invita a usar esta fotografía. Al contrario, del lado de acá tenemos este otro perfume que intuyo yo que tiene olores amaderados por los detalles que tiene la fotografía de maderas. Entonces vemos cómo los elementos que acompañan al producto nos puede dar una especie de indicio sobre de qué se está tratando el producto si es que no tenemos certeza de qué se trata. Como en este caso yo que estoy que este perfume del lado izquierdo tiene aromas frutales y este perfume del lado derecho tiene aromas amaderados. Nuevamente vemos que el contraste entre el perfume del lado derecho con el fondo este perfume es transparente por lo tanto usan un fondo un poco más café que acompaña muy bien a los elementos de madera. Del lado izquierdo tenemos el perfume que tiene un color rosa y un color dorado entonces para que genere contraste con el fondo lo ponen sobre un fondo blanco. Bueno, ahora pasamos al tema de la edición de la fotografía para esto yo les recomiendo 100% esta aplicación que se llama Snapseed es una aplicación de edición de fotografía que está hecha por Google a mi parecer es la aplicación más completa y más intuitiva y sencilla de usar les voy a hacer una pequeña demostración compartiendo pantalla sobre la edición de una fotografía dentro de Snapseed para que ustedes vean más o menos cómo se maneja la aplicación denme un segundo para compartir pantalla desde el teléfono creo que ahí se está viendo sí ahí se está viendo cómo estoy compartiendo desde el teléfono esta ya es la interfaz de la aplicación tomé como ejemplo la fotografía que vimos antes de los zapatos que tenía una luz natural primero la podemos probar con todos estos filtros y ver cuál más no es pecado usar un filtro no es a fuerza que tenemos que editar los parámetros en la foto nosotros si vemos que el filtro que estamos utilizando se adecua a lo que buscamos en la fotografía y no interfiere con los colores naturales del producto como en este caso que si yo voy bien a estos filtros no me cambie el color de los zapatos que es lo ideal que los zapatos se vean blancos porque entonces tal vez a mí me pareció que que este filtro que está aquí es el que mejor se ve tranquilamente lo puedo escoger y lo puedo usar pues no a lo que me refiero con que no interfieren los colores de la fotografía es por ejemplo este filtro de aquí este filtro que está aquí ya me hizo los zapatos amarillos por lo tanto no me sirve porque no estoy mostrando los colores reales de la fotografía entonces como les digo nos podemos quedar con el filtro que habíamos seleccionado o si queremos un poco más de personalización dentro de la fotografía podemos no elegir ningún filtro simplemente poner aquí actual darle al visto y luego poner la sección de herramientas entramos aquí y ponemos aquí la primera opción esta opción nos va a ofrecer toda esta serie de detalles que vemos aquí que son parámetros que nosotros podemos acomodar a nuestro gusto en la fotografía empezamos con el brillo esto es un poco más a ojo la verdad yo veo aquí que la fotografía me presenta mucho brillo entonces vamos a bajarlo un poco obviamente sin dejar la foto tan oscura a una a una en un punto prudente pues no luego vemos el contraste el contraste es cómo van a qué tan contrastados se van a ver los colores dentro de la fotografía por ejemplo si yo pongo el contraste muy bajo vamos a ver que la fotografía se torna opaca en cambio si yo coloco el contraste muy alto vamos a ver que los colores que están dentro de la fotografía van se van a tornar como como muy oscuros o muy muy vibrantes en este caso como no hay colores tan vibrantes entonces no se nota mucho pero lo podemos notar en las sombras que las sombras se van a endurecer mucho entonces nuevamente es importante saber un punto prudente en el cual colocarlo por ejemplo para mí se ve bien ahí y pasamos al siguiente punto que es la saturación la saturación lo que va a hacer es es muy parecido el contraste es que tan brillantes se van a ver los colores que tan vibrantes entonces si yo bajo toda la saturación la imagen se me va a tornar totalmente en blanco y negro que no es lo que lo que buscamos entonces subirle un poco más la saturación a la imagen hasta ahí lo considero que es un punto prudente en el que el blanco de los ve realmente bien se ve blanco como debería verse y contrasta bien con el fondo el ambiente es parecido al brillo es que tan yo usualmente la bajo un poco la luz ambiente y dejo un poco más vibrantes los colores las zonas brillantes nuevamente esto ya se enfoca más en las zonas donde se ve más blanco la fotografía que es lo que todo y antes yo nunca nunca recomiendo poner las las zonas brillantes muy altas porque la fotografía es muy quemada significa que hay muchas zonas muy iluminadas por lo tanto son las que quedan muy blancas si no bajarlo un poco y ahí estaría bien las sombras como su nombre lo dice es que tan fuerte queremos las sombras si yo lo bajo mucho las sombras se van a hacer más duras todas las sombras de la fotografía se van a atenuar mucho usualmente aquí lo subo un poquito ahí estaría bien y la calidez en este caso no la muevan aquí ok me parece que ahí quedó bien la fotografía le ponemos el visto volvemos nuevamente herramientas y vamos a la parte donde dice balance de blancos esto de balance de blancos tiene que ver con la iluminación que yo les hablaba hace un rato de la iluminación y la iluminación fría por eso es que aquí vemos que dice temperatura entonces si yo bajo la temperatura la iluminación se va a tornar un poco más blanca hasta llegar a tonos azules como vemos ahí cuando ya bajamos muchísimo la temperatura al contrario si yo la subo se va a empezar a poner amarilla 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 hasta que llega a un punto en el que queda demasiado amarilla aquí viene el punto cuando les decía que lo ideal es trabajar lo mejor posible la fotografía cuando la estamos haciendo o sea en el tiempo de producción no en el tiempo de producción que es lo que estamos haciendo ahora porque hacer bien la fotografía con una iluminación correcta desde el tiempo de producción nos va a evitar tener que hacer este trabajo de ajustar la temperatura de ver si es que es mejor ponerla más cálida o más blanca en este caso la fotografía para mí ya tiene una iluminación correcta tal vez la podemos bajar un poquito hacerla un poquito más fría hasta ahí y entonces vieron que no hubo necesidad de mover mucho equipo porque ya la imagen estuvo trabajada de una manera correcta desde antes luego volvemos herramientas todo esto que se muestra aquí la verdad la mayoría son filtros lo que recomiendo trabajar son la primera opción de perfección de imagen luego vamos a detalles en detalles vamos a como el nombre lo dice vamos a detallar un poco más la imagen si le damos más estructura la imagen va a sacar un poco más de detalle de manera digital es por esto que debemos tener cuidado con esta opción porque si nos elevamos mucho ven que la imagen se empieza a tornar un poco más artificial y tal vez las imperfecciones que tiene la imagen o las sombras que tiene la imagen se van a acentuar mucho y no se va a ver bien entonces en estructura vamos a darle solo un poco para que genere un poco más de 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 estructura la foto o sea un poco más de nitidez aquí también tenemos la otra opción de nitidez que hace un trabajo muy parecido al de la estructura solo que esto es un poco más suave de igual manera lo recomendable no es llevarlo hasta el límite sino tener un nivel prudencial en el que nosotros veamos que la nitidez ha mejorado y que la calidad de la foto ha mejorado un poco digitalmente ahí por ejemplo y a mí me gusta siempre que hacemos fotografía de producto y queremos realzar el producto que está en la fotografía irnos a la zona de viñeta aquí está viñeta ¿qué es la viñeta? la viñeta son unas zonas negras que aparecen alrededor de la fotografía en los bordes y lo que va a hacer esto es que el centro de la fotografía quede un poco más iluminado entonces esto va a ser lo que tenga más impacto visual si se dan cuenta si lo subo aquí las viñetas se van a tornar blancas que no es lo que busco en este momento en cambio si lo bajo las viñetas se tornan oscuras esto ya es demasiado así no se ve bien la verdad así que aquí también hay que tener un poco de sutileza para hacerlo y entrenar también un poco el ojo y ver hasta qué punto se ve bien si ven que ahí se nota ligeramente la viñeta pero no es tan exagerado como lo habíamos visto antes entonces para mí ahí se ve muy bien y así quedaría la imagen así la teníamos antes como la estoy mostrando ahorita así la tenemos ahora un poco más detallada si se dan cuenta los cambios son sutiles porque la mayor parte del trabajo se hizo en el tiempo de producción simplemente ponemos los tres los perdón ponemos listo aquí a la izquierda y la imagen queda guardada en la en la en la galería voy a compartir nuevamente pantalla desde la computadora para continuar con la última parte de la presentación bien ahí vemos nuevamente ya en esta última parte de la presentación les quería hablar ya un poco más sobre de dónde podemos obtener nosotros o inspiración para realizar fotografías hay una aplicación vacancísima que se llama Pinterest que es una una aplicación de fotografía y de fotografía artística no vamos a encontrar como en Instagram fotos de personas más bien vamos a encontrar fotos sobre sobre temas específicos y fotografías y fotografías un poco más artísticas entonces podemos descargar la aplicación en Android o en o en o en o en iPhones o en vamos a ver que tiene una interfaz parecida a la de Instagram en la que vamos a tener un buscador y en este buscador por ejemplo si nosotros queremos buscar referencias de fotos de perfumes o de joyería ponemos simplemente en el buscador joyería o perfumes y nos va a salir una serie de fotografías todas muy buenas la verdad de muy buena calidad y de las cuales nosotros podemos captar ideas para luego aplicarlas en en nuestras fotografías de producto la verdad es que les recomiendo muchísimo bajar Pinterest para cualquier proyecto que tengan van a encontrar inspiración en Pinterest van a encontrar fotos de calidad y van a tener referencias sobre sobre el trabajo que pueden realizar y bueno Instagram no tengo mucho que explicar ahí ya todos la conocen el sistema de búsquedas parecido al de Pinterest buscan ponen en el buscador lo que necesiten obviamente como les dije en Instagram les van a salir más fotos de personas también entonces van a tener que buscar un poco más y las imágenes de Instagram no suelen ser de tanta calidad como las de Pinterest finalmente tenemos una serie de consejos que pueden parecer muy básicos pero estoy seguro que a muchos de nosotros siempre se nos ha olvidado alguno de estos consejos y no está de más recordarlo primero limpiar el lente de la cámara básico siempre que vayamos a hacer una fotografía no solo del producto sino de lo que sea antes de cogemos el teléfono antes de fotografiar una limpiadita del lente y queda muy bien con la camiseta con un pañito con la tela para postear en Instagram lo que mucha gente hace usualmente es meterse a la aplicación y directamente desde la aplicación tomar la foto o hacer el video y subirlo es lo más fácil la verdad porque Instagram te da la opción pero no es recomendable hacerlo porque siempre que grabamos o tomamos fotos desde la propia aplicación de Instagram las imágenes no salen con toda la calidad que nuestro dispositivo nos puede ofrecer es por esto que recomiendo siempre tomar las fotos o grabar los videos desde la aplicación nativa del celular y luego tomarnos un poco más de tiempo y subirlas a Instagram otro de los consejos que les puedo dar es cuando vayamos a hacer las fotografías de producto no usar el flash de nuestra cámara si usar la iluminación como la habíamos visto antes puede ser la iluminación natural o artificial pero nosotros desde la cámara que va a tomar la foto no usar el flash ¿por qué? porque si tenemos el producto muy cerca de la cámara el flash lo que hace es que como sale muy fuerte va a reflejar mucho la superficie del producto puede ser si es que es una botella y es un producto brillante se va a reflejar muchísimo y no se va a ver bien se va a perder información de lo que estemos fotografiando y no es que no va a ser un producto no va a ser una fotografía de calidad no nos va a servir entonces mejor apoyémonos con la iluminación como la habíamos visto antes ya sea natural o artificial luego tenemos el tema del zoom jamás hagamos zoom a menos de que sea muy muy necesario no en fotografía de producto sino en otra cosa jamás utilicemos el zoom digital de nuestro teléfono ¿por qué? porque nuestros teléfonos no son como una cámara profesional que al hacer zoom lo que se hace en las cámaras profesionales es que el lente se hace un poco más grande y el zoom que se hace no es digital sino que es óptico entonces la calidad no se va a perder para nada lo que hace nuestro teléfono es que al momento de nosotros hacer el zoom con los dedos coge toda la fotografía y la y la y la recorta entonces la calidad que se va a ver ahí no es mejor se va a ver siempre muy pixeleado y por último tenemos dos temas que van de la mano que es planificar la composición y cuidar los detalles antes de hacer la fotografía como habíamos visto el encuadre al principio ya tener una idea más o menos de lo que vamos a fotografiar y de cómo lo queremos fotografiar cuidar los detalles con esto me refiero a como lo vimos en el tema del fondo que los elementos complementarios a nuestro producto para la fotografía estén acordes al producto no elegir por elegir cualquier elemento sino que tengan concordancia pues no cuidar el enfoque cuidar la iluminación cuidar el el encuadre otro tema importante del enfoque es que cuando vayamos a hacer la fotografía y tenemos nuestro teléfono enfrente del producto le damos un toque a la pantalla donde se ve el producto para que lo enfoque directamente a él enfoque a algún otro lado y lo importante de la fotografía que es nuestro producto vaya a quedar desenfocado eso es importantísimo tenerlo en cuenta entonces estas son la serie de detalles o consejos que les puedo dar para mejorar un poco la calidad de nuestra fotografía de producto espero que estos consejos y que todo lo que les he dicho les haya servido por unirse al taller por dejarme compartirles un poco de esto que me gusta que es la fotografía y muchas gracias por estar aquí si alguien tiene alguna pregunta que me quieran hacer por el chat o por o abriendo su micrófono bueno si no hay ninguna pregunta muchísimas gracias nuevamente por estar aquí nuevamente gracias por por inscribirse al taller espero que esto les haya servido de todas maneras creo que esto queda grabado y va a ser subido al canal de youtube de la fundación así que en cualquier momento que deseen lo pueden consultar pues no eso es todo muchísimas gracias a todos por haber asistido al taller que algo utilizo perdón la aplicación para editar fotografías es se llama Snapseed déjame ponerte en la pantalla nuevamente para que la puedan ver y la puedan descargar ahí creo que se ve ¿verdad? no se ve a ver ahora sí ahí se tiene que ver se llama Snapseed es una aplicación que está hecha por Google y como vieron súper sencilla cuenta con con filtros con filtros y aparte tiene la opción de nosotros poder mover los parámetros de la fotografía para para acomodarla a nuestro gusto bueno amigos otra pregunta lo que pasa es que no entré desde el desde el inicio en la clase y quería saber sobre los pixeles no sé si dio esa parte ese detalle no lo incluí en la presentación pero se lo puedo comentar no sé qué parte de los pixeles que manejan los teléfonos en la cantidad de pixeles que tienen las cámaras de los teléfonos ya el tema el tema de los pixeles cuando nos anuncian cuando nos anuncian un teléfono que dice este teléfono tiene esta cámara con 100 megapixeles le soy 100% sincero eso es puro es puro es puro marketing es puro para vender porque nosotros al hacer fotografías con los teléfonos no vamos a necesitar una fotografía tan grande que es la que nos brinda tener mayor cantidad de pixeles nuestro teléfono tiene 108 el tamaño de la fotografía esto nos va a servir más para el tema de la impresión si nosotros queremos imprimir una gigantografía supongamos de 3 metros por 3 metros ahí si vamos a necesitar una cámara con una gran cantidad de pixeles como se la estoy comentando pero para el tema de hacer fotografías más enfocadas al tema de redes sociales como es lo que estamos viendo ahora para el tema de los emprendimientos no es necesario tener una cámara con tantos megapixeles muchas gracias de nada una pregunta ¿qué diferencia hay para editar desde Snapchat o desde Pixar ya muy bien Pixar es otra buena aplicación la verdad los parámetros que ofrecen Pixar y Snapseed son muy parecidos lo mismo para mí es una aplicación más sencilla de utilizar y por lo tanto fue la que les recomendé tiene una interfaz un poco más sencilla la verdad Pixar nos ofrece un poco más de opciones a la hora de editar porque en Pixar podemos recortar ciertas partes de la fotografía y pegarlas en otra fotografía como una especie de Photoshop en nuestro teléfono Photoshop es un programa para computadora que nos permite hacer todo este tipo de montajes Pixar es un poco más enfocado a eso Pixar tiene más opciones pero sinceramente con Snapseed puedes hacer todo lo que haces en Pixar y al revés con Pixar puedes hacer todo lo que haces en Snapseed si es que usted ya maneja Pixar desde hace tiempo y ya sabe cómo es el funcionamiento de la aplicación puede usar Pixar tranquilamente las opciones que le brinda son las mismas ¿Nadie más tiene alguna otra pregunta para concluir la sesión nuevamente agradecerles por estar aquí Hola Hola Buenas tardes por ejemplo en mi caso tengo un problemita cuando tomo las fotografías es la sombra es una cosa que yo a veces por ejemplo trato de tomar siempre en la noche prendo todo o sea trato de hacer mi estudio fotográfico prendo todas las luces y todo y trato de tocar así como que el el o la parte donde no haya mucha sombra pero de todo algo queda y con bueno con las aplicaciones que hay en el teléfono lo trato de bajar la verdad nunca he utilizado una aplicación como la que me está indicando ya eso sería un consejito que a veces sucede gracias muy bien como les dije cuando hablé del tema de la iluminación es básico hacer la mayor parte del trabajo una vez que tomamos la foto por lo que usted me indica yo supongo que usted prende todas las luces en la casa y principalmente obviamente las casas tienen luces arriba pues no entonces las sombras que se van a generar sobre el producto que vamos a fotografiar no es la más adecuada es por esto lo que se recomienda es hacer esta especie de mini estudio que tenemos aquí con dos luces artificiales que como lo había comentado si es que no contamos con este tipo de lámparas que vemos aquí no importa porque podemos usar dos teléfonos que hoy en día los teléfonos la linterna de los teléfonos nos provee una luz suficientemente fuerte para hacer la iluminación les repito el consejo de la iluminación con los teléfonos buscar dos teléfonos que nos provean la misma tonalidad de iluminación en la linterna o sea dos luces blancas del mismo tono para que al momento de ningún problema en su caso es lo que le recomiendo la verdad no tanto hacer las fotografías con todas las luces de la casa porque la sombra que nos generan esas luces no se ven bien porque son unas luces que están desde arriba más no lateralmente que es lo que principalmente vemos para que las sombras no nos molesten les recomiendo poner el hacer la composición que vaya a hacer coger dos teléfonos si es que tiene la opción o dos las lámparas ponerlas una a un lado otra de otra coger un pedazo de calcaro papel manteca ponerlo a 20 centímetros de la fuente de luz de un lado y otro de otro más o menos como lo vemos aquí en la imagen de la derecha y ahí va a notar que las sombras de la fotografía la verdad es que van a disminuir muchísimo y no va a tener el problema de tener que editar las sombras luego en edición pues no no sé si lo dejé claro ¿sí? sí perfecto perfecto buenas tardes buenas tardes sí tengo una pregunta para hacer ahora están de moda las fotos con sombras en algunos casos con hojas así o sea y en ese caso pondría las hojas o no sé como la como no sé el instrumento para poner sombra desde arriba ¿cómo cómo haría ahí? de depende de a ver ¿de qué producto estamos hablando para fotografiar? de joyería joyería perfecto ya me parece que está bien acompañar la joyería con con este tema de las de las hojas acomodando bien el fondo como usted me dice ¿cómo normalmente hace las fotos? ¿las hace desde arriba o las hace desde el frente? ¿cómo cómo más o menos maneja usted las fotos de la joyería? casi más desde el frente desde el frente ya si es desde el frente la luz si es desde el frente o desde arriba la verdad la luz siempre a los lados porque la luz a los lados lo que nos lo que nos va a generar es que se reduzcan todo tipo de sombras ya déjenme chequear si aquí hay una presentación tengo algo parecido creo que no tengo bueno como le digo la luz desde los lados siempre es mejor porque nos reduce el tema de las sombras para fotos de joyería la verdad le recomendaría que intente probar con con fotos desde este ángulo que vemos aquí que se llama cenital que es tomarlas totalmente desde arriba ya como vemos en el ejemplo de las galletas de aquí vemos que está tomado totalmente desde arriba como lo comenté con el fondo antes usar un fondo que contraste con la joyería para que no se pierda y volviendo al tema de la iluminación eso la iluminación desde los lados es la verdad es que es básica siempre ok gracias de nada bueno creo que ahora si no tenemos más preguntas nuevamente gracias a todos por haber asistido como les dije el taller queda colgado en youtube para que lo puedan consultar en cualquier momento que deseen muchas gracias eso fue todo gracias